Mirta, creo que la carta tiene una mirada que profundiza sobre los rasgos del discurso macrista y de su forma de subordinación y encantamiento a muchos de los sectores populares. Para no ser la larga, diría que la única inclusión que yo quisiera proponer a la Asamblea es en la página 2, en el último párrafo, en la línea 1, 2, 3, 4, creo que es 8, cuando se dice primero fue la pesada herencia, luego el háganse cargo, luego volvamos todos juntos, luego las tretas de reconocimiento, eso es tan aclarante guión, agregar también y que el feminista menos pensado, porque creo que esa frasecita que parece tan simpática y novedosa, va al meollo de una forma de hacer política que tiene este gobierno y en particular de lo que es el discurso de Macri. Entonces, mi propuesta es nada más que esa, agregar en la página 2, en ese párrafo, el feminista menos pensado. Pero antes había dicho que a las mujeres les gustaba que le miren eso. Sí, claro, es cierto. Y después que dijera que era feminista menos pensado, ¿qué dijo? Disputan la ley del aborto, pero yo no estoy de acuerdo y atrás de él todos los súbditos que cambiemos se pronunciaron de esa forma, así que creo que es suficientemente lo que dice. Bueno, Horacio González. Gracias. Gracias.